Hola viajeros, bienvenido a un nuevo capítulo de Astronomía a la Antigua. En el capítulo de hoy hablaremos de una representación de nuestro planeta y estos son los globos terrestres. En la Antigua Edad los globos terrestres también eran muy utilizados para representar como los humanos cartografiaban y conocían las nuevas tierras. Estaba constituido por una esfera la cual contiene un mapa y este mapa está dividido en los meridianos y paralelos. En la actualidad existen diversos globos terráqueos de diversos tamaños e incluso existen globos que representan a otros mundos o a otros satélites como nuestra luna. Ahora cuéntanos, ¿conocías de alguno de estos instrumentos? ¡Suscríbete al canal!